Música Y una patita O la patita Me gusta tu papita Siempre Te gusta confiar en la gente O la patita Sime un papito O la patita Samos todos vivos Te animamos Somos todos cuadras ¡Ah! Ahí estamos todos todos ¡Ah! ¡Solo unico! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sin pelea en otro acá! ¡Hay que luchar contra las plantas! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¿Por qué no pueden estar en una arena? ¡Es que no es el dinero! ¡Es un trono! ¡Es un trono! ¡No! ¡No! ¡Uy! ¿Por qué lo levantaste? ¡Juijé! 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 ¡Es un trono! ¡No! ¡Aaah! ¡Nadie, chicos! ¡No, no, no! ¡Está muy bien! ¡Aaah, equipo! ¡Ah! ¡Esta huyera! ¡Está muy difícil para que la vayan! ¡Y con muchos jugadores! ¡Muy bien! con mucho esto te van a hacer una zona re complicada y van a matar todo aca es un rivalo con esto como te decía va a ser complicado ooooh osea apareces y ya te meten un tiro en la ola ahí ya se arrastran no no chabano se bajen mucho entonces se hacen mierda boludo si mal aca me la vete de abajo 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 ay que dios mio aca me la vete de abajo aca de este campo waw no es Tree o kilo ay no eso eso aterricido se matan es re imprecible esto si es una bronca... parezca espera por Diego me mata a alguien y me meter un tirón Chabón, un duro en la cabeza me dieron acá. Y si estás lo va a matar, chabón, no se puede. Pues llegué a matar a alguien. ¡Suscríbete! ¡Cállese! Chabón, no al lado. Te mata, hermano, ahí. ¡Gorajo! ¡No, mierda! ¡No me maten! ¡No me maten! ¡No! ¡Yo estoy bueno! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡No, chabón, hijo! ¡Con la puta! ¡No, chabón, chabón! ¡Parece, lo estoy mal! ¡Ya te avecas, Pilar! ¡Hasta ahí, M having fun! ¡No, chabón! ¡Mierda! ¡Nah! Willy, Lico, Dio! ¡Estra va, Nico! ¡ España! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No me maten al ericamo! ¡Estra va! ¡No, incómodo! Cinta... ¡Lo otro! ¡Trá, Unico! nooo, nico te mataron ahora no te puedo, ahora no puedo no puedo te matar no mierda me estan haciendo mal no puedo ni aparecer no puedo ni aparecer no puedo ni aparecer y ya me matan que bonito osea nico eric no, no aparezco nada si, aprecienme, costa de mierda no, que simpatide no mierda yo me acuerdo en los 20 la fiela del 5 me acuerdo, esta fiela del 4-4-2 bien, bien, bien osea osea, cae que se puede bajar que se puede bajar osea, que se puede bajar Tapaio le jure, pues ha Cape Pero me acómoda No Si va de ca, 왜Ica Esto es como 5, tenes que loader pie así en todo momento Que no tenet ¡toma! ¡sumir! ¡ah! ¡no! ¡sumir! ¡vuelvo pasar al nivel 108! ¡toma retrado! ¡retrofa! ¡no! 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 ¡a pie! ¡no! 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 ¡toma! No, no mataste Microametralladora Microametralladora El vino es el restaurante lo que se llama botoncita ¡Eso de baja! ¡Estoy pasando a Microametralladora! ¡No mierda! ¡Se va a mi pudo! ¡Ciervato! ¡Yo! ¡Yo! ¿Usted me la vi a mi o se hace la telepista y vivo? Y nada puedo matar No la vi a mi ¡Ah usted la vi a él! ¡Iván! ¡Ay! ¡Uhh! ¡Esta mierda! ¡Salud Martínez! ¡No me he matado! ¡No me he matado! ¡Lucho! ¡Está bien! ¡Toma! ¡Toma lo es el Felipe! ¡Toma! ¡Se va! ¡Lucho! ¡No! ¡No va Sody! ¡Toma! 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 ¡No! Oh, no, 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 no. yo voy a grabar estoy mejorando estaba jugando no pero estoy mostrando una madre y estoy bombado no 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 se puede está un par de trastas ¡DÁN! ¡NO! ¡Ahhh! si va, tanque es difícil, es difícil no... va a... ah bueno del duplo les mataron los Guaroves me puisque sacó ya ya zero, 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 zero capriola, uniste no, fué, no, fué, no... capriolen ah, decolama vanando creo creo Si, creo. ¡Ay, Nico! ¡Oh, mierda! ¡Qué hijo de mí! ¡Ay! ¿Qué vas a hacer? ¡Virión Mapo! ¡Yo sí te viste aquí! ¡Hola, Quito! ¡Hola, Quito! ¡Hola, Quito! ¡Hola, Quito! ¡Hola, Quito! ¡Hola, un último! ¡Un record! ¡Hola, Quito! ¡Bien! ¡Hola, Quito! ¡Me pariste al lado, ¿verdad? ¡Abir, también! ¡No! ¡Hola, Quito! ¡No! Es que iba como cinco, ¿verdad? ¡Hola! ¡Ale! 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 ¡Muy último! ¡Ale! ¡Muy último! ¡Pah! ¡Primiento la cara! ¡Ale! ¡Ale! ¡Me tiraron el pulverito! ¡Iba a último! ¡Ya, fuera! ¡Toma! ¡Ale! ¡Ay, Quito! ¡Oh, Quito! ¡Siguiente ahora! ¡Siguiente! 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 ¡Viva a los demás! ¡Siguiente! ¡Siguiente! No se me mataron, me mataron, me mataron, Tomás Casani y los brujos, ah, me mataron No se porque dicen Tomás Casani y los brujos, dicen el nombre completo, que arre Si, Tomás, ehm, X y L al 949.374, le opciones Pero yo no estoy tirando bombas Uy, esto, uy Si, yo te maté, ¿habéis un problema? Si, no Hola, hola, yo me voy a desear que voy a desear que se me mataron Te siento con tu arma, colores puertas Tomás, baja de venganza Te odio, Frankito Calmoji ¡Vamos, sube! Altención y te lo único que está Frankito, hace que no te lo sé Frankito, hace que no te lo esperas Esplan Tomás, no te olvides de derrotarme No, mierda Tomás, 1,2,1,2,3,2,6,1 Tomás, 1,2,3,2,3,2,4,1 Esa es el nombre completo, que gracia Cuida de Dios, me pone así el nombre completo A ver, soy en el grupo Toma 1 Martín, 2, 2, 2 Toma 1 Martín, 2, 2, 2 Toma 1 Martín, 2, 3, 2, 2 Toma 1 Martín, 2, 3, 2, 3 Toma 1 Martín, 3, 2, 3, 2, 3 Toma 1 Martín con 378, te mate Toma Marcos, ¿cuántas? Toma de... Veo... 348 Te hice cola en la boca Toma la viola Toma la viola Toma la viola Toma la viola Está cargando La viola Toma 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 como Toma la viola No, 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 no Toma la viola Toma la viola Toma la viola Toma la viola Lo único que me by... Toma la viola Toma los tipos que acabo de matarse Ahora, ¿cesinde? Estamos leer Pero... Con eso lo mataste 40 4 4 5 Dico con nombre raro No se quien sos, pero yo te conocía en otra vida ¿Qué le apareció? No Lucas Gracias por matarme Te quiero jesí Ni se me lo llamó Que la voy todo Tu madre, tu madre, tu perro, tu gato choleme me lo voy a tomar en serio y me voy a decir, toma a Willy Marti ¿como? Martini. O vega Martini, vamos a ir regresando. No, nada, nada me dice, voy Martini, te mató con un arma, o sea, es re obvio, eso yo no se, gracias por el arma, que te lo völlig. el señor Martini, le sigue un hombre que no conozco. nombre, el señor Martini, ¿como esta tira? No, es que hay un flacción, soy yo, un flacción. es demasiado es demasiado es demasiado es demasiado es demasiado a un giletero yo le voy a bajar un giletero ahhh no ahhh ¿sabes? pero aca se ha presentado una traja, a tu no me jodan, a tu no me jodan, a tu no me jodan, a tu no me jodan de un tiro mato yo papá ah, bueno señor, mato de un tiro yo mato de cuatro, mira que es, gracias por avisarme, decí que te pregunte viste yo mato de diez ya te preguntaba no me daba cuenta ya me dije, de cuantos tiros matas ya te acude una papá no para yo no le preguntes, ah bueno ay, no importa de los ocho segundos y mi covanla para mí no me dan más respeto te van a tapionar ¿de dónde están ahí? papá no, ya 1 de los ocho, Willy Martín de los ocho, Willy Martín no, no, no mi última, cuando siempre 1, 2, 3, 3. ¿Quién te pierdo? ¡Ay, amigo! Esa, perfecto es que junto al... ...y pierdo, o sea, si... ...y tanto, ¿no? ¿Cuánto van a hacer, Nico? Te doy la verdad ¡Pum, se va a ver mal!